Quiero presentarles a Suleyma, ella es nutricionista y dietista de profesión, es licenciada en educación física, apoya a la consejería nutricional en diferentes entornos laborales y hace pues acompañamiento nutricional personalizado online y presencial, es emprendedora y es una de nuestras facilitadoras del Instituto de Negocios AMWEB, además de su experiencia pues ya lleva 15 años, entonces hoy la ventaja es que vamos a poder tenerla y vamos a tenerla todos estos días para ayudar a conectar a todos estos clientes que queremos que aprendan mucho de nuestra marca y sobre todo pues con todo lo que es el bienestar óptimo y los pilares, así que Suleyma muchas gracias, te doy la bienvenida y te dejo aquí. Gracias Claudia, bueno ¿qué tal a todos? Bienvenidos, qué rico estar acompañándolos en esta tardecita de mediodía donde vamos a estar compartiendo unos elementos muy fundamentales que van a estar acompañando el bienestar de mamá. Así que nos esperan unos días cargados de información que está de la mano principalmente de los pilares del bienestar óptimo, como bien lo decía Claudia al inicio, que va a ser como el eje fundamental para que en estos días podamos atrapar lo mejor de estos elementos, evaluemos esos aspectos tan importantes del bienestar y determinemos de aquí en adelante qué podemos hacer. Si de pronto ya estás aplicando estos elementos, felicitaciones de verdad, pero aquellos que de pronto apenas se están sumando en hacer ajustes en el estilo de vida, este es el mejor momento. Vamos a tener un enfoque muy interesante, perdón, hoy no podemos ser ajenos a que esta oportunidad que se nos da, que se nos brinda desde Nutrilite, pues lo traigamos en este momento a colación y brindemos lo mejor. Para las personas que están acá por primera vez, tú que nos estás viendo y que seguramente no habías tenido contacto con la marca Nutrilite, Nutrilite es la marca número uno en ventas en vitaminas y minerales. Pues me estás viendo hoy como nutricionista, seguramente esperando y con una expectativa para mirar hasta dónde unos productos como estos pueden acompañar y hacer parte del bienestar. Hoy entonces estamos llamados todos para que nos sumemos a esta causa de llevarle amor y cariño a mamá, apoyados entonces de una buena suplementación. Muy bien, para ti que estás hoy recibiendo esta información, hay un eje muy importante dentro del bienestar que nos comparte la corporación y está asociado principalmente a desarrollar esas habilidades que tenemos todos para el cuidado en sí mismos. Hoy te invito a que estos pilares hagan parte del día a día y los puedas estar evaluando para considerar realmente si los estamos cumpliendo. Esos pilares son alimentación, suplementación, ejercicio, actitud positiva y descanso. Es probable, como lo decía al inicio, que muchos de ellos ya los hayas tenido incorporados y que seas muy consciente de si se están cumpliendo o no. El día de hoy vamos a estar hablando del primero, que es el de la alimentación. Y en el transcurso de la semana vamos a estar adentrándonos a cada uno de los pilares con más detalle. Normalmente cada uno de nosotros tiene objetivos claros para alcanzar, digamos, entre comillas ese ideal de salud que todos queremos. Hoy que estamos en una etapa de confinamiento, estamos llamados como a revisar claramente cómo están esos hábitos alimentarios y el estilo de vida. Ya sabemos que hay vidas que se han cobrado, pero hoy estamos aquí también para evaluar si estamos cumpliendo con unos requisitos básicos desde la parte de la alimentación y nutrición que seguramente tú en algún momento has tenido en cuenta. Y para mamá es importante evaluar si los estamos teniendo en cuenta o no para ella. Este pilar fundamental que es el de la alimentación es el eje, digamos, es el común denominador o el eje transversal en el ámbito de la cultura alimentaria. Miren, todos desde que nacemos hasta que partimos de esta tierra, venimos con unas raíces básicas de la alimentación. La cultura, los hábitos alimentarios de la familia, depende de la región de donde estés, si estás por fuera de Colombia, si estás dentro de la región de Colombia, tenemos una cultura alimentaria que se ha arraigado desde nuestra infancia. Es más, en la misma gestación, las madres han, digamos, tomado decisiones desde el punto de vista alimentario que las debe cubrir esas necesidades que se necesitan en esta etapa del ciclo vital. Cuando ya hacemos parte de la alimentación complementaria, iniciamos con una ingesta de alimentos que realmente van a cubrir con unas necesidades en esa primera infancia. Vamos creciendo y vamos tomando decisiones desde el punto de vista alimentario que nos llevan de pronto a inclinarnos más por unos métodos de preparación, productos de pronto de paquete, ingesta de azúcares y dulces que realmente van haciendo que nuestro estilo de vida y nuestro, digamos, nuestro estado de salud también se vea quebrantado. Entonces vamos a conocer un poquitico más acerca entonces de ese pilar. Siempre nos hemos preguntado, y seguramente esto no es ajeno a ti, normalmente hoy que estamos en cuarentena nos hacemos esta pregunta, entonces ¿qué comemos? Realmente nosotros estamos llamados a tener en cuenta unos elementos básicos que yo desde la parte del control alimentario y nutricional en una consulta invito a todos mis pacientes. Uno, te invito primero que todo a que evalúes si tu alimentación es balanceada, si tu alimentación es fraccionada, variada y moderada. Entonces si quisiéramos adentrarnos un poquitico en el tema de esos elementos básicos de la alimentación y fuésemos a hablar de una alimentación balanceada, aquí van unos elementos. Si tenemos claros que ya en la vida vamos sumando años y sabemos que tenemos a mamá que de pronto cuidó de ti, desde muy pequeñito está la alimentación en función de ella, hoy te invito a que evalúes cómo está esa parte alimentaria también en ella. Cuando hablamos de alimentación balanceada es que buscamos la manera que lo que yo necesito de acuerdo a la etapa del ciclo vital lo esté cubriendo con esa gama de alimentos que tenemos en nuestra naturaleza. Si logramos cubrir esas necesidades, normalmente hablamos de que hay un equilibrio y que hay un balance en el estado nutricional. Segundo elemento, variada. No me canso de decirles a todas las personas que asisten a mi consulta que nos volvimos monotemáticos con la alimentación. No sé si te pasa a ti o pasa en tu hogar. Ese ser monotemáticos nos lleva a que normalmente comemos casi lo mismo, lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que es de nuestro agrado y eso muchas veces lleva a que no tengamos los nutrientes en variedad y en cantidad de acuerdo a lo que necesitamos en el día. Retomemos de pronto elementos básicos de esa alimentación variada. Sabemos que tenemos grupos de alimentos entre frutas, verduras, plátanos y tubérculos leguminosas que a veces no exploramos. Y hoy que estamos en casa estamos llamados a que nos volvamos más creativos para obtener los nutrientes de esos diferentes grupos de alimentos. Entonces, si tenemos esa variedad, vamos a cubrir también con esas necesidades de algunos nutrientes que seguramente hace rato no están entrando a nuestro organismo. Tercer elemento, que sea moderada. En la ingesta de azúcares dulces, la sal y la grasa son de esas sustancias y que hacen parte de los grupos de alimentos que es muy importante empezar a controlar. Sabemos que existen muchas patologías y entre ellas hay unas recomendaciones básicas para controlar la ingesta de azúcares dulces, la sal y las grasas. Entonces, vamos a vigilar claramente la moderación con la que podemos llevar a cabo la ingesta o no de esos nutrientes. Y fraccionada, pues, tú que me estás escuchando, hoy necesitamos guardar un equilibrio y una disciplina para mantener esos momentos de comida definidos y no estar visitando tanto la nevera. Así que esos elementos son básicos para tenerlos en cuenta a la hora de estar hablando de una alimentación balanceada, perdón, moderada. Muy bien. Si ya tenemos claros esos elementos, vamos entonces a tener en cuenta uno muy básico. Y aquí, desde el punto de vista general. Uno, esta herramienta que ustedes ven allí tiene que ver con el plato saludable. El plato saludable es una invitación que nosotros estamos recibiendo desde los entes estatales para que empecemos a involucrar dentro de ese plato de comida los alimentos fundamentales y que nos van a aportar esas vitaminas y minerales para guardar un equilibrio en nuestra alimentación. ¿Qué tenemos en este plato? Ustedes pueden observar claramente que medio plato está representado por verduras, una cuarta parte de ese plato por algún carbohidrato o la harina y una porción de proteína. Ese es un ejemplo general. Ahí no estamos viendo ni el desayuno, no estamos viendo ningún refrigerio. La pregunta aquí es, ¿cuántos colores de verduras le estás incluyendo a tu plato? ¿Estás viendo los vegetales que está consumiendo mamá en esta temporada? ¿Se están logrando incluir algunos vegetales en esa alimentación diaria? Pongo los vegetales porque realmente en las diferentes encuestas y los diferentes estudios nos habla de la ingesta entre frutas y verduras que ha sido la más bajita. O sea, dos de cada cinco personas están consumiendo una buena proporción de cinco porciones de frutas y verduras al día. Así que estamos llamados a que haya una representación significativa en ese plato servido. Tenemos las frutas que también hay variedad de colores. Esos colores representan también una cantidad de fitonutrientes que son los que necesitamos también para guardar un equilibrio en nuestro organismo. Y vemos el agua sumando a ese plato saludable que representa esa bebida universal que hoy tenemos la posibilidad, por lo menos los que estamos en un país como Colombia donde hay un recurso hídrico, podemos acceder a él. Y la invitación es a que todos al día logremos una ingesta adecuada de este líquido preciado. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo principal de lo que corresponde a ese plato saludable. Y aquí tenemos los cambios que le suceden a los alimentos cuando hacemos preparaciones. No sé si te pasa a ti, pero habitualmente en esos métodos de preparación a veces se nos queman los alimentos, se nos pasa el tiempo de cocción y muchas veces no somos conscientes de que muchas de esas partículas cambian y modifican la presentación del alimento y la conformación nutricional del mismo. Así que cuando nosotros estamos enfrentados a las preparaciones, los métodos de cocción influyen en ellos. Y quizá mamá ha influido mucho en que haya uno o dos métodos de cocción en casa y eso hace que sea hereditario y nos quedemos con un solo método de cocción. ¿Qué cambios y qué transformaciones sufren los alimentos? Tenemos cambios en el aspecto, en la textura y también en la misma composición del alimento. Muchas veces esa arepita que le dejamos el color negrito, se nos pasa el tiempo o por agrado, muchas personas dejan que esas sustancias que se están modificando por el método de cocción también alteren y generen algunos resultados para la salud. Y otras transformaciones químicas que las necesitamos porque los métodos de cocción también favorecen que asimilemos mejor los alimentos. Seguramente, en el caso tuyo, si hoy estás aquí, hoy puedes estar escuchando lo siguiente. Un huevo está conformado por la yema y por la clara y habitualmente hemos escuchado algunas tendencias para el consumo del huevo. Mézclalo en un jugo de naranja crudo y échalo crudo o tómate una bebida y le agregas el huevo crudo. Ojo con lo que te quiero compartir. El huevo requiere de un proceso de cocción para que cuando lo consumamos se puedan asimilar de mejor manera y ese término de digestibilidad que estás viendo en la presentación tiene que ver con el aprovechamiento de esos nutrientes que nos aportan los alimentos. Un arroz crudo no lo podemos digerir porque no ha pasado por un método de cocción que es el que nos va a permitir asimilar los nutrientes. Espero ser clara hasta ahí. No estoy recomendando huevos crudos. Les estoy compartiendo la importancia de que hay un método de cocción que es el que va a permitir que asimilemos bien los nutrientes. Así que a empezar a corregir algunos de los elementos que tienes de creencias asociadas a la ingesta de algunos alimentos. Y los métodos de cocción también van a favorecer el valor nutricional cuando los consumimos sean de mejor aprovechamiento también con cada uno de los grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos métodos de cocción? Yo creo que para ustedes es muy familiar hablar de hervir, freír, asar y otro de los elementos que es a la plancha. En resumen, ahí ustedes están observando que hay ventajas y desventajas de esos métodos de cocción. Pueden ser muy conocidos para ti. Aquí lo importante es que identificamos claramente cuáles son esas desventajas que se pueden presentar cuando utilizamos algunos de ellos. Sabemos que hervir, asar y a la plancha nos puede llevar un largo tiempo en el proceso de cocción de alimento y esto afectar, por ende, la obtención de esos nutrientes. Esto hace que a mayor tiempo, mayor pérdida nutricional. Si estamos fritando, el método de fritura es un método rápido. Allí se van a condensar ciertos sabores de los alimentos, pero la grasa que aporta este método de cocción puede estar asociada también a un aumento calórico y, por ende, traer otros resultados para la salud. En sí, lo importante es que cada uno de estos métodos, si hoy los estás utilizando en casa, tener en cuenta las recomendaciones que te vamos a compartir. Perdón, antes de las recomendaciones, aquí un ejemplo que me parece bien importante para que ustedes lo ubiquen. Ahí estamos viendo todos una coliflor. En la primera coliflor, estamos observando que está blanquita, ahí se ven sus hojitas, y en la barra, en el eje que ustedes alcanzan a observar, donde habla la representación del porcentaje de pérdida nutricional, y abajo estamos viendo los métodos de preparación. Observa bien el mensaje que te quiero compartir con esta lámina. El brócoli, cuando está sometido al vapor, puede por lo menos retener hasta un 90% la concentración de sus nutrientes. Cuando pasa por un método de cocción, donde ya hay una cantidad de agua significativa, o está pasando para un método hervido o microondas, en la franja azulita estás viendo que se pueden ver afectados ciertos nutrientes. Estamos hablando que cerca del 60% hay un cambio, digamos una pérdida a nivel de la concentración de nutrientes. Y en esa franja roja, en esos métodos de hervido y de microondas, estamos observando que realmente hay un deterioro de los nutrientes. Aquí hay que estar vigilantes en los temas de los métodos que estamos utilizando, porque realmente si no somos cuidadosos, ahí se nos están yendo una parte significativa del proceso que tiene que ver con la retención de nutrientes en cada uno de los alimentos que pasa por estos métodos de cocción. Y te quería compartir entonces en esta parte, cuáles son esas recomendaciones para mitigar un poco la pérdida de nutrientes. Entonces, en primera medida, utilizar la menor cantidad de agua posible. Por eso en la lámina anterior observabas que realmente el brócoli, perdón, la coliflor, cuando es sometida al vapor, retiene más los nutrientes. Por lo tanto, la cocción al vapor requiere menos cantidad de agua. Ahí tenemos ese primer concepto claro. Segundo, evitar dejar las verduras o frutas en remojo. Cada alimento tiene una conformación nutricional que al estar en contacto con el agua, hace que sus vitaminas, especialmente las que son solubles en agua, se pierda. Por eso hay que buscar la manera de que estos alimentos no perduren en el agua de remojo. Tercero, evitar trocear las verduras y las frutas, digamos, en dejarlas en partículas más pequeñas. Esto va a hacer que la exposición sea mayor y la pérdida nutricional, por ende, también sea mayor. Introducir las verduras en recipientes cuando el agua esté hirviendo. Cuando ya tenemos el método de cocción que vamos a elegir, y en este caso, si es hervir el alimento, primero someter a la temperatura al agua, antes que someter el agua y el producto o el alimento a esas altas temperaturas. Entonces, te invito a que empieces a evaluar cómo se están llevando a cabo esos procesos de cocción de los alimentos en casa. Y de ser posible, si contamos con una tapa, tapar la olla durante la cocción. Ustedes, cada uno de ustedes está observando un par de ollas. Esas ollas hacen parte de la batería iCook que la corporación tiene. Son unas ollas con un sistema patentado para hacer la conservación de los nutrientes cuando se realizan los métodos de cocción apropiados. Y espero, si hoy recibiste esta invitación, la persona que te invitó te pueda contar un poquitico más en qué consiste este sistema. Es una de las tantas partes de la batería que tenemos de la batería de iCook. Seguimos entonces con esas recomendaciones. ¿Cómo más podemos disminuir las pérdidas de nutrientes? Seguimos entonces. Podemos añadir vinagre o zumo de limón a los alimentos para que se consignen principalmente en un medio ácido. Esto hace que se preserven esas vitaminas que al estar en contacto con el agua van a ser las que se van a perder principalmente por ser o por contener esas vitaminas hidrosolubles. Vamos a buscar la manera de que si contamos con un método de cocción, tomar los tiempos que son requeridos para llevar a cabo esa preparación y no sobrecocerlos. Aprovechar el agua que se utilizó para la cocción de estos alimentos y hacer otras preparaciones entre ellas las sopas. Las mamás son muy recursivas y ellas utilizaron en muchas ocasiones esta forma para recuperar los nutrientes y hacer otras preparaciones alternativas. Y ya sabemos entonces que utilizar recipientes antiadherentes que requieren menor cantidad de grasa y menor temperatura se vuelve una alternativa en el proceso de cocción de los alimentos. En resumen de esta primera parte, si nos vamos a enfocar y vamos a tener elementos básicos con respecto a la alimentación, se me olvidaba decirles, esto es un tema muy amplio, hoy solamente estamos tomando unos aspectos, entonces te invito para que alcances y empieces a chulear esos elementos básicos del bienestar y especialmente de la salud óptima, tener en cuenta estos elementos. Uno, mantener una buena nutrición es guardar ese equilibrio con los elementos que vimos inicialmente, que tu alimentación sea balanceada, variada, moderada y fraccionada, principalmente. Conocer las características físicas y nutricionales de los alimentos. Si sabemos principalmente que las frutas y las verduras al contacto con el agua van a tener una pérdida significativa de nutrientes, buscar otras alternativas que nos den para poder consumir esos alimentos y aprovechar cada uno de sus nutrientes. Saber cómo combinarlos de manera balanceada, aprender a prepararlos para obtener y disfrutar una alimentación más saludable. Esto aplica para todos. Hoy que estamos en familia, aplica para que los lleves a la práctica y lo puedas poner a la orden del día, en ese día a día que tenemos de estar en familia y compartiendo con todos en casa para que aprovechemos todos los nutrientes que nos brindan los alimentos. Vuelve y aparece el esquema reiterativo, busca esas frutas, esas verduras que son de mayor agrado para la familia, de acuerdo también a la accesibilidad. Claro, hoy que estamos en cuarentena es probable que muchos de estos alimentos no los encontremos, pero quédate con algo grabado. Recuerda ver en ese plato de verduras por lo menos cinco colores diferentes. Muy bien. Hoy en día, entonces, tenemos claro, porque yo sé que tú que estás ahí conectado te estás dando cuenta que si hoy tenemos a mamá en casa o tenemos a la hermana, tenemos a la abuela, a la tía, que ha representado un eje fundamental en la preparación de los alimentos, ya te llevas unos elementos básicos para que puedan empezar a aplicar en casa. Y esto es muy importante. Miren, desde Nutrilite tenemos una herramienta básica que es la que nos va a permitir adentrarnos a recibir esas recomendaciones que nos pueden dar en un momento dado si queremos impulsionar en ese bienestar. Y es el recomendador de Nutrilite. Ese recomendador nos va a permitir, de alguna manera, después de contestar una serie de preguntas, adentrarnos un poquitico más en qué cambios tenemos que empezar a realizar. Por eso, ahí dice claramente, todos los días enfrentamos retos para mantener una alimentación equilibrada. Hoy, más que nunca, creo que muchos en familia se están viendo abocados a los gustos de los niños, ya no estás empacando loncheras, de pronto la mamá estaba saliendo más frecuente de casa y se estaba yendo para la oficina, llevaba los alimentos preparados o ya tenía su restaurante de cabecera para consumir los alimentos. Entonces, tenemos un reto muy grande para todos, incluir la adecuada proporción de calorías y nutrientes y eliminar los alimentos no tan saludables que contienen exceso de sal, grasa y azúcares. Así que, si queremos conocer un poco más si estamos obteniendo o no o si estamos cumpliendo o no con esos criterios básicos del bienestar óptimo, te voy a invitar en la parte final de la presentación del día de hoy para que visites www.anway.com.co al final, yo te voy a dar la ruta exacta donde vas a encontrar el recomendador Nutrilite y no lo apliques solo en mamá, espero que tú también lo apliques y lo recomiendes a toda la familia. No vamos a leer todas las preguntas, solamente es para compartirte que el recomendador Nutrilite amplía, digamos, de acuerdo a la información que tú le suministres, te va a dar un bagaje de recomendaciones frente a la parte de nutrientes que requieres para complementar tu nutrición. Entonces, ¿qué vas a encontrar allí? La clasificación si eres hombre o mujer, el rango de edad que tienes, ¿cómo describirías tu grupo étnico? Ahí podemos colocar dependiendo del país o si nos estás viendo de otro lugar. ¿Consumes actualmente suplementos? Si consumes frutas y verduras, ¿qué rango de frutas y verduras? Espero seas muy honesto con las respuestas que estés dando allí. ¿Cómo describirías la dieta que llevas actualmente? La suplementación, perdón, tu dieta o suplementos deben ser vegetarianos porque sabemos que hoy en día hay filosofías y estilos de alimentación que nos llevan también a cubrir otras necesidades y habla también de las porciones de alimentos. Además, te va a hacer preguntas como si viajas con frecuencia, si consumes cigarrillo, si vives en un lugar de alta contaminación porque sabemos también que eso afecta. Si de pronto estás viviendo o conviviendo con personas que fuman, ser fumador, digamos, pasivo, también entra ahí dentro de esa importancia que es contestar claramente esos elementos que nos están preguntando desde el recomendador Nutrilite. Si vives con menores de 6 años, ¿cómo describirías tu nivel de energía? Hasta eso es significativo. Recuerden que mamá pasó por un proceso de gestación, lactancia, crianza, y es probable que hoy en día también las preocupaciones del teletrabajo, de rendir con la parte académica de los hijos, esté generando cierto grado de estrés y por muy balanceada que esté su alimentación, eso genera cambios a nivel de los requerimientos nutricionales y es importante entonces también tenerlo en cuenta. Si tienes aspectos como uñas quebradizas, cabello reseco, todos esos aspectos también, ser muy claros en el momento de dar respuestas a ello. Al final, el recomendador te va a estar hablando de un pool de suplementos nutricionales que te pueden estar invitando para que inicies una complementación a esas necesidades que se están presentando de acuerdo al resultado que obtienes del recomendador. Es por esto que hoy, a la luz de lo que nos puede arrojar el recomendador, toda la semana vas a estar recibiendo información de combinaciones relacionadas con esos resultados que se pueden obtener también allí y que te puedes ver identificado o ver identificada a tu mamá en esos aspectos que se necesitan. Hoy entonces es importante compartir contigo dos de los suplementos que son eje fundamental para el cuidado del corazón de mamá. Y que a la luz de ese resultado del recomendador, tú vas a mirar qué tanto lo requiere y qué tanto está complementando o beneficiándose de la calidad de nutrición y de esa franja de alimentos que está cumpliendo la mamá para cubrir esas necesidades nutricionales. Resulta que este suplemento es el suplemento Omega 3. Este suplemento dietario es fuente principalmente de EPA y DHA, dos formas de Omega 3, ácido e icosa pentanoico y ácidos Omega 3, docosa hexanoico. Estos Omega 3 son de origen animal. Y miren lo que dice aquí. Recuerdan que al inicio mencionamos que vamos a hablar de los pilares del bienestar. Esto, junto con una buena alimentación, con un ejercicio adecuado, puede tener los beneficios cardiovasculares. No esperemos que un producto por sí solo nos cubra todo lo que necesitamos. Realmente hay que mantener esa sinergia que todos queremos desde la alimentación, la suplementación y el ejercicio. Este suplemento entonces nos ofrece 300 miligramos de ácidos grasos Omega 3 en una proporción. 150 miligramos de EPA y 150 miligramos de DHA. Al día, tres cápsulas nos estaría suministrando 900 miligramos de Omega 3. Aquí tenemos entonces que hay un grupo de población que se puede ver beneficiado con los Omega 3. Tenemos entonces niños mayores de 4 años quienes se pueden consumir una capsulita al día verificando claramente que tenga una adecuada deglución y mayores de 18 años. ¿En quiénes también está sugerido nuestro suplemento Omega 3? En personas que tienen una ingesta muy baja de esas fuentes de mar, de los pescados, de las semillas, especialmente la linaza, las nueces y también el aceite de soya que proporcionan Omega 3 de fuentes vegetales. Y atención a esta recomendación. Quienes necesiten mantener o disminuir los niveles de triglicéridos, colesterol y presión arterial. Miren qué bonito los ácidos grasos Omega 3 están enfocados en esa salud y en ese bienestar que necesitamos en el corazón de mamá. Un corazón grande que está al servicio de todos nosotros. Aquí tenemos entonces el uso sugerido. Niños, una capsulita al día y adultos entonces tenemos la posibilidad de tres cápsulas al día. Contamos con dos presentaciones como bien estás observando allí en la pantalla tenemos una presentación de 30 cápsulas y una presentación de 90. Ahí están los precios 46 mil pesos el de 30 cápsulas y 103 mil 500 el de 90 cápsulas. Ya vas buscando la manera de hacer ese presupuesto para poderle armar esa combinación que tenemos para mamá el día de hoy. Vamos a ampliar un poquitico la información. A su lado izquierdo de la pantalla están observando una formulación de Omega 3 que teníamos antes de esta nueva formulación. En esa formulación teníamos principalmente las mezclas de Omega 3 vegetal y Omega 3 de origen animal. Hoy tenemos una fuente exclusiva y solo de origen animal. Ya hablábamos entonces de la proporción de los dos Omega 3 que vienen en la formulación y exclusivamente esta fórmula viene con fuentes marinas que son anchoas, sardina y caballa. Esas fuentes marinas que las obtenemos de esa fuente animal de esa forma entonces se logra procesar este sustrato y obtener de allí entonces la fuente principal de Omega 3. ¿Cuáles son los beneficios y las precauciones que debemos tener todos a la hora de estar recomendando digamos este suplemento a base de Omega 3? Número uno, el beneficio principal es mantener esa salud cardiovascular. Sabemos que hoy estamos enfrentados a múltiples situaciones que nos estamos buscando la manera de disminuir el riesgo de padecer cualquier enfermedad. Desde ahí la importancia también de tener a la mano un suplemento que nos esté brindando la oportunidad de llevar ese beneficio a mamá. Disminuir los triglicéridos y colesterol. Sabemos que popularmente conocemos el colesterol LDL como el colesterol malo, ese que va a hacer esos estragos a nivel de las venas y las arterias y va a favorecer la regulación de la presión arterial. Ojo con estos elementos que quiero dejarte claro. Número uno, qué precauciones hay que tener como contiene aceite de pescado y conocemos de pronto en el común que hay personas que generan esas alergias alimentarias especialmente a mariscos o a fuentes marinas que esta alergia alimentaria hay que tenerla presente cuando quisiéramos empezar una suplementación a base de omega 3 entonces vas a ser muy cuidadosos y de pronto mamá tiene algún tipo de intolerancia. No es sugerido para personas que toman anticoagulantes no se me vayan a enredar con el término anticoagulante la anticoagulación está asociada a que la sangre circule de una forma más líquida digámoslo así en términos generales para evitar que forme esos coágulos o trombos cuando las personas están tomando este medicamento normalmente te van a decir que me estás recomendando omega 3 o tu mamá te va a decir hijo mira el brazalete recuerda que yo soy anticoagulada normalmente estas personas ya tienen unas restricciones específicas y hay que tenerlas en cuenta a la hora de estarles hablando de un suplemento como es el omega 3 no es sugerido ah perdón ya hablamos de eso consumo elevado de ácidos omega 3 pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se sigue un uso por encima del recomendado así que ser muy cuidadosos también con él porque realmente ya es un producto que ha sido estudiado detrás de la marca contamos con un pool de científicos contamos con la ciencia al servicio de todos nosotros para que no corramos el riesgo de recomendar el suplemento como no lo debemos hacer un alto consumo de aceite de pescado puede traer alteraciones gastrointestinales ustedes las están viendo ahí distensión abdominal gases diarrea así que es importante tener presente estas precauciones muy bien y ya la forma como vamos a acompañar esta suplementación es sumándole a esos ácidos omega 3 un suplemento dietario que va a ser digamos una combinación en esa protección también cardiovascular el suplemento dietario B-complex dual release es un suplemento que en su contenido nos aporta 8 vitaminas del complejo B su liberación es dual ya les voy a explicar esa partecita ¿de dónde proviene este complejo B? este B-complex proviene de un cultivo natural y desactivado de levadura de cerveza y también en su contenido está acompañado por espirulina esa es como la composición del producto como tal ¿a quiénes va dirigido este producto? seguramente si ya tienes a mamá con alguna digamos ya empezaste a notar que cocina los alimentos más del tiempo sugerido que le está echando mucha agua de cocción a los alimentos sabes que ahí se están perdiendo algunas vitaminas este digamos es uno de esos suplementos que va a cubrir algunas de esas vitaminas que pronto se están perdiendo en los procesos de los métodos de cocción entonces estos usuarios potenciales a la hora de consumir el B-complex son aquellas personas que desean aprovechar la energía de los alimentos aquí me detengo un momentico las vitaminas del complejo B se comportan de una forma muy especial a nivel de nuestro organismo son las responsables de facilitar la obtención de la energía de los alimentos macro ¿cuáles principalmente? las proteínas los carbohidratos y las grasas las proteínas que las obtenemos de origen animal y también de origen vegetal carne, huevo pescado, pollo en los carbohidratos todo ese grupo que conocemos de las harinas y de los azúcares simples y en las grasas que sabemos que las podemos obtener de frutos secos también y de aceites ¿qué hacen entonces las vitaminas del complejo B? participan en ese proceso metabólico para poder obtener la energía de esos nutrientes entonces de ahí la importancia también de evaluar claramente cómo estamos llevando a cabo esos métodos de preparación para que no se estén perdiendo esas vitaminas del complejo B en esos alimentos tan importantes en quienes también se pueden beneficiar personas que tengan baja ingesta de cereales integrales recordemos que en la cascarilla de estos cereales es donde obtenemos la mayor carga de vitaminas del complejo B pero la industria de los alimentos nos ofrece las dos alternativas podemos obtener digamos cereales integrales y algunos refinados en los refinados ya no tenemos digamos esa facilidad de obtener estos nutrientes a no ser que reciban un aporte adicional de estas vitaminas en el proceso de fabricación el uso sugerido entonces es una tabletica al día y tenemos una presentación que nos va a permitir entonces obtener de estas tabletas un frasquito de 60 tabletas por 61.300 pesos entonces ya vamos haciendo cálculos para poder entonces armar esa combinación para mamá ¿qué características especiales entonces nos ofrece el bicomplex? número uno que esa tableta combina en su presentación una tecnología muy especial una es la liberación inmediata de dos vitaminas del complejo B la vitamina B o riboflavina y la vitamina B12 o cianocobalamina estas vitaminas inmediatamente ingresan al tubo digestivo son transportadas y liberadas para obtener obviamente de ellas eso que nos llevan esas vitaminas del complejo B y en ocho horas vamos a tener la liberación del resto de las vitaminas o sea es una tecnología especializada que nos va a permitir sacar el mayor aprovechamiento alcánzate a imaginar si estás notando agotamiento sensación de cansancio ya no me concentro de la mejor manera y eres una mamá que hoy estás aquí conectada y que te puedes ver beneficiada de estas vitaminas del complejo B en la primera parte la liberación de esas dos vitaminas y vas a tener el suministro en ocho horas del resto de las vitaminas incluye ingredientes naturales como bien los veíamos ahorita la levadura de cerveza la espirulina que es de una alga azul verde que está cultivada y cosechada en estas granjas certificadas y las ocho vitaminas del complejo B nos van a ayudar como bien lo decía ahorita la transformación de estos macronutrientes para obtener la energía en el lado derecho de tu pantalla estás observando la etiqueta y la información nutricional que nos ofrece el bicomplex este bicomplex nos está ofreciendo por encima del 100% del valor diario recomendado en estas vitaminas del complejo B estamos observando la B2 la B12 que la B12 está representando un 200% la B12 un 100% de ese requerimiento al día B1 B3 el ácido pantoténico la piridoxina el ácido fólico y la biotina la biotina no cumple con ese requisito de más del 100% ella nos está aportando el 42% ya sabemos entonces que con una buena alimentación podemos obtener de ella el resto que nos aporta en el día a día aquí tenemos entonces este panorama relacionado con esos nutrientes que un suplemento como es el bicomplex nos está brindando en este momento precauciones y características especiales así como lo vimos en el suplemento con ácidos grasos omega 3 tenemos también la importancia de las características especiales que nos ofrece el bicomplex número uno mejora el tono muscular veíamos al inicio los pilares del bienestar si tú realizas con frecuencia ejercicio y de pronto estás viendo que en tus hábitos alimentarios no estás cubriendo las necesidades de vitaminas y minerales seguramente el aporte de vitaminas del complejo B va a favorecer que a nivel de tu masa muscular estés obteniendo la energía que se requiere para mantener esa proteína a nivel muscular contribuye al bienestar cardiovascular cerebral y del sistema nervioso ya lo veíamos entonces ahorita el aporte y el suministro de estas vitaminas van a contribuir con que haya una adecuada una adecuada conectividad en ese sistema nervioso y se puedan regular ciertas funciones que vienen del mismo sistema no trae sabor colorante ni conservantes entre las primeras marcas mundiales como bien se los decía al inicio Nutrilite es la primera con suplemento de vitaminas de complejo B con esa tecnología dual en este momento en el mercado no te vas a encontrar con suplementos dietarios que tengan esa tecnología y aquí tenemos precauciones esa información la puedes ampliar entonces en Euromonitor Internacional que ahí vas a ampliar esta información en cuanto a las vitaminas y suplementos dietarios precauciones que hay que tener entonces con nuestros suplementos dietarios mantener entonces el suplemento principalmente en temperaturas que no sean extremas recuerden que la humedad también hace que se deteriore la composición como viene elaborada la tableta el exceso del consumo de licor puede favorecer que se desnaturalicen estas vitaminas una vez las consumamos es decir la ingesta de licor afecta en cierto grado también el aprovechamiento de las vitaminas del complejo B y medicamentos como antibióticos aspirina el exceso de azúcares por eso es importante mantener una alimentación moderada en este tipo de alimentos y van a disminuir por ende la disponibilidad es decir si estoy consumiendo mayor cantidad de azúcares y dulces pero me estoy tomando los suplementos con vitaminas del complejo B especialmente el B-complex estos azúcares van a disminuir el paso a nivel intestinal del aprovechamiento de esas vitaminas del complejo B así que ser muy cuidadosos con ese pilar fundamental de la alimentación para cubrir esta necesidad y aprovechar al máximo estos nutrientes recuerdan que al inicio les hablé del recomendador Nutrilite si hoy estás aquí por primera vez eres invitado la persona que te invitó te va a compartir también o te va a hacer el acompañamiento para realizar el recomendador Nutrilite hoy te quiero compartir seguramente terminada esta sesión vas a quedar interesado vas a entrar inmediatamente a www.anway.com.co una vez entres vas a la categoría de producto te vas a dar cuenta que en el encabezado te vas a encontrar con nutrición belleza cuidado personal etcétera en la categoría de nutrición le das click y en la parte final o simplemente lo sombreas en la parte final te vas a encontrar con el recomendador Nutrilite allí es donde vas a encontrar esas preguntas de los recuadros que te estuve compartiendo para que puedas digamos familiarizarte y mirar que de allí necesitan empezar a hacer ajustes y aplicarlo directamente entonces a mamá a tu hermana a tu tía a la abuela este recomendador está diseñado para personas mayores de 18 años entonces si todos en casa se pueden ver beneficiados bienvenido aquí tenemos entonces este regalo especial para mamá diseñado para que detrás de toda esta tecnología detrás de toda esta información tú tomes la iniciativa y te des cuenta que tenemos muchos elementos que te pueden llevar a tomar una decisión voy a hacer el propósito en el 2020 de regalarle bienestar a mamá y con Nutrilite vas a tener la mejor alternativa una herramienta fundamental para que empieces a complementar esa alimentación es un regalo que seguramente si hoy empiezas a aprovechar este material esta información y por ende tomarte la suplementación que seguramente puede estar haciendo falta no sobra decirte bienvenido tienes la mejor alternativa así que esta es la primera parte hoy lunes 4 de mayo espero que te lleves los mejores elementos que lo puedas compartir en familia que realmente esa herramienta te traiga los mejores beneficios y en sí puedas dar un buen obsequio el día de las madres no te pierdas entonces el resto de la secuencia que vamos a tener en la semana para que tomes la decisión de no solamente comprar esta combinación sino las que se vienen no sé si Claudia esté por allí doctora Zulema buenas con Raúl ah Raúl hola ¿cómo estás? sí muchísimas gracias por toda la información la verdad muy importante aprendimos muchísimo y digo aprendimos porque hay muchas cosas que a pesar de que uno trabaja con la compañía pues le quedan le quedan muchas dudas muchas cosas que uno aprende día a día entonces muchísimas gracias por toda la información vamos a dar un espacio pequeño a preguntas y respuestas porque estamos también casi sobre el tiempo entonces vamos a comenzar por acá dice ¿por qué se debe ingerir 900 cápsulas de omega al día? ¿puede ser menos? bueno entonces voy a aprovechar qué rica esa pregunta un detallito no son 900 cápsulas son 3 cápsulas que te aportan 900 miligramos de omega 3 yo voy a devolverme Raúl un segundito qué pena con ustedes hacer este recorrido pero la persona de pronto que hizo la pregunta me interesa que le quede claro el concepto son 3 cápsulas de omega 3 al día te aportan 900 miligramos de omega 3 entonces aquí tenemos una sola capsulita representan 300 miligramos 3 cápsulas al día te aportan 900 miligramos entonces no sé de pronto si la pregunta que la participante quería hacer era diferente pero realmente el aporte de las 3 cápsulas representan 900 miligramos de omega 3 y para una persona mayor de edad si toma menos también si tiene el mismo efecto que si se tomara las 3 diarias ok lo que estamos buscando es que todos recibamos el beneficio de lo que ya ha sido estudiado ¿verdad? sabemos que los niños el aporte lo recibe con una sola capsulita de omega 3 es decir esos 300 miligramos de acuerdo al requerimiento nutricional del niño lo podemos ofrecer en esa presentación si ya somos adultos y queremos aprovechar los beneficios que ya han sido estudiados requerimos principalmente de una representación especial de esos miligramos al día que ya están digamos estudiados vuelvo y les digo si queremos recibir los beneficios de esa protección cardiovascular veo que tenemos muchas preguntas con respecto a personas que tienen prescripciones médicas de diabetes bueno otras tantas tiroides etcétera etcétera ¿qué podemos recomendarles a estas personas? ok claro olvidaba contarles que realmente las madres las mamás pueden que hoy estén cursando con alguna patología o una enfermedad crónica no transmisible a qué te invito número uno a que esta mamá tenga el visto bueno del médico para que se tome la suplementación no queremos incurrir en alteraciones fisiológicas o en bloquear la acción de los medicamentos que de pronto la mamá se esté consumiendo en este momento así que te invito para que le des una miradita a la fórmula médica pidas una cita médica especial de pronto con el médico de cabecera de mamá para que él sea el que le dé el visto bueno al inicio de esta suplementación muy importante esa pregunta siempre nos la hacen ustedes saben que Nutrilite tiene todo el respaldo científico no somos medicamentos somos suplementos dietarios pero si te invitamos para que no generemos ninguna alteración a la hora de estar recomendándole directamente a una mamá que ya tenga una patología de base la misma recomendación podríamos hacerlo para las mamás lactantes claro también muy muy importante de esa salvedad obviamente el aprovechamiento de cada uno de los nutrientes en cada ser humano es diferente sabemos que una mamá en ese proceso de lactancia materna puede estar pasando nutrientes que son la base fundamental del aporte nutricional para el bebé pero también es bueno que se converse con el pediatra y con su médico y cabecera para que también pueda garantizar y darle el visto bueno en ese momento tan importante como lo es la lactancia materna perfecto muchísimas gracias otra pregunta que también veo que es recurrente es si nos puede repetir la ruta por donde pueden encontrar el suplementador de Nutralex claro que sí vamos a abrir entonces nuevamente por aquí yo les voy a compartir pantalla esta es entras triple ahí me están viendo Raúl cierto sí señor estamos pero creo que pasamos recomendador Nutralex sí ahí estamos ahí estamos cierto en la parte inferior de esta lámina está www.anway.com.co cuando entras a la página te vas a encontrar con toda la barra de menú de los productos la primera es nutrición tú le das clic o te paras en la ventanita de nutrición y al final te encuentras con la opción del recomendador Nutralex ya le das clic y te aparecen de forma progresiva los pantallazos que les compartí en la presentación muchísimas gracias y muy importante que todo el mundo sepa por donde puede encontrar este recomendador Nutralex que es una pieza fundamental para toda esta información que nos estás brindando así es aquí de antemano es con todo cariño espero que se hayan disfrutado esta información que la puedan poner en práctica y de verdad con esas herramientas tan especiales que nos ofrece la corporación asign unless que nos centramos